Gracias por ver el video. www.mx, sinjatora.org, yakoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatora, el canal de YouTube Shalom132 y ahora el canal de YouTube Yakoswell. Esto está en inglés. Todo el material es absolutamente gratis. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Me voy a pasar a la mesa. Bendito es el abacadús. Bueno, hoy estamos estrenando lámparas y también mesa. Esta mesa la donó un buen aj, que el Eterno le devuelva al ciento por uno. Es una bonita mesa de madera. Vamos a procurar después ponerle un mantel igual de bonito. Aleluya. Bueno, los Takanot, la segunda parte. Hay muchas cosas que nosotros hemos dicho que no es correcto hacer. Por ejemplo, la Mishnah del judaísmo dice que uno de los hijos de Jacob, Asher, uno de los hijos de Jacob, dice que él guarda, él ve quien guarda la Torah. Dice que en la Mishnah dice que Asher ve quien guarda bien la Torah y quien no. Y que él se encarga de quien va a entrar al cielo y no. Imagínense, esto no es correcto. También voy a hablar algo, si el Eterno lo permite que me dé tiempo, sobre la reencarnación. ¿Cómo se puede creer que se puede reencarnar en un caballo? Entonces, ellos dicen, bueno, las personas que fueron ladronas en los mandamientos rabínicos, en lo que es, digamos, más bien la Mishnah, dicen, el que haya hecho cosas indebidas, se fue a un ladrón, va a reencarnar en un caballo para que tenga que trabajar arduamente y así pueda comer, etcétera, tal vez después reencarne en otra cosa. Entonces, todo esto nosotros lo reprobamos, todo eso no está en la Tanaj. No dice nada de eso la bendita Tanaj. Ahora, ellos hablan mal, nosotros bendicimos a la amada casa de Judá. Ahora, ellos no dicen nada contra los rabinos que enseñan todo esto, pero sí hablan muy mal de nuestro Mashiach, Yahshua, de su Mesías también, Yahshua. En las librerías judías, en las judaicas, se vende todo tipo de amuletos, eso ya vimos que es incorrecto. Los mismos rabinos los usan, el cordón rojito para la muñeca, para la buena suerte. Entonces, no dicen nada contra las borracheras de Purín, pero sí hablan pestes de nuestro Mashiach, Yahshua. Entonces, todo eso nosotros lo reprobamos, nosotros solamente guardamos Torah. Vamos por favor al libro de Juan, amado Sahin. Vamos para el libro de Juan, Yohanan, el Brihadashah. Y vamos a ver el capítulo 2, bendito es el Abakadosh, 2, 1. Simplemente quiero recordar que este libro de Yohanan ya está grabado en la página gozoipaz.mx desde hace ya un buen tiempo. Entonces, en Yohanan 2, 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, de Galilea, y estaban allí la madre de Yahshua. Entonces, para que tú sepas el contexto de lo que dice ahí, te recomiendo ir al libro de Yohanan, más bien en los audios que están en la página de internet. Y fíjense cómo dice ahí, en el verso 6, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los Yehudim. No dice que es un mandamiento de la Torah. Dice, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los ancianos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Yashua les dijo, llenaron estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces, les dijo, sacan ahora y llevadlo al maestro de sala y se lo llevaron. Y vieron que era un vino mejor, tú ya sabes la historia. Se refiere a que lo que vino a dejar Yashua, que él es la Torah viviente, es el mismo Yahweh, Sebaot, es mucho mejor. Claro que es mejor, no tiene ninguna comparación con todos los mandamientos rabínicos. Eso significa lo que hay en Yohanan, capítulo 2. Ahora, ministraba yo que, según ellos, lo que diga un rabino es ley, es ley total. Si la mano derecha dicen que es la izquierda, hay que aceptarlo. Nosotros no hacemos eso, tenemos raciocinio. Porque se cae en un tipo de infalibilidad papal. Y todo hombre es falible, o sea, todos fallamos. No hay perfecto, ni aún uno, solamente Yahweh. Entonces, en el catolicismo se maneja que el papa es infalible, que no puede fallar. Los rabinos dicen que también, que lo que digan ellos es ley, aunque en lo derecho se diga que es izquierdo, hay que aceptarlo. Tampoco nosotros lo aceptamos eso, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hacían los primeros mesiánicos, los meshijín? ¿Qué hacían los shaliahim? Ellos discutían entre sí, pero solamente consideraban a Yahshua arriba de ellos, no a cualquier rabino. Entonces, ellos discutían. Vemos que aquí en el Brijadashah, en el libro de los hechos, que después estudiaremos, ellos discutían entre sí, pero solamente consideraban a Yahshua arriba de ellos. Entonces, nada más, nada más. Me voy a ir un poquito rápido, quiero avanzar. ¿Qué hay de las luminarias para Shabbat? Uno, esas luminarias, las dos velas salieron porque a muchos Yehudín les robaban sus menorot, como eran de oro. No nada más en la época del holocausto, sino mucho antes. Entonces, ellos decidieron sacar dos velas, una para recuerda del Shabbat y otra para guarda del Shabbat. Pero si tú tienes una quequila donde se enciende la menorá, mejor la menorá. Les vuelvo a repetir lo que dije en un inicio, en el principio del primer tema de Takanot. Nosotros no sabíamos nada, no es que sabíamos poco, no sabíamos nada. Todos fuimos aprendiendo y nadie nace sabiendo. Y si corregimos algunas cosas, no pasa nada. Es más, yo diría, si pasa algo, el Eterno se va a agradar. El Eterno se va a agradar. Entonces, si tú tienes una quequila donde se enciende menorá en Shabbat, con eso es más que suficiente. Ahora, el problema es que las dos luminarias luego se emplean con fines cabalísticos. Las mujeres hacen así para atraer la luz, etcétera. Tú lo has visto hasta en películas y la luz está en nosotros porque es Yashua HaMashiach. Entonces, lo correcto es, si se tiene menorá en una quequila, se tiene la menorá en la quequila, llegamos a la casa, cenamos, damos toda cabal, Eterno y punto y aparte. Eso es lo correcto, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Y si hay dudas, vayan hablando a los amados ajim que me ayudan a ministrar por teléfono. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si no, entonces mucha gente, podemos ser tropezadero para ella, van a empezar a hacer los movimientos de la cábala y no queremos eso. En el judaísmo se manejan los masim, M, A, una coma, digamos, arriba, A, S y M, masim, que quiere decir los precedentes del fariseísmo. Entonces, con los masim, aparte de los takanot, se mete el judío como tal, a cual bendecimos, en más problemas. Entonces, Yashua, lo que siempre dijo en la Tanaj, vamos, él no escribió nada, pero los shaleahim, es, él dijo esto, no hagan takanot y tampoco hagan masim, no hagan precedentes de nada. Eso ya lo vimos en Segunda de Reyes 17, verso 34, que la gente se había desviado de la bendita Torah y estaban guardando mandamientos de hombres. Entonces, ellos no guardaban Torah, ellos hacen de acuerdo a sus estatutos, dice Yashua Mashiach, ellos hacen conforme a sus propios juicios, ellos no están haciendo la Torah, sino de acuerdo a lo que ellos piensan. Ahora, vamos a recordar una cita, vamos a Mateo 23, vamos para allá, Amado Sajim, Mateo 23, y en el verso 3. Entonces, perdón que sea repetitivo, pero vamos a retomar el tema y nos vamos a ir un poquito rápido. Este tema va a ser filmado, está siendo filmado y grabado. Bendito es el abacados, dice en Mateo 23, en el verso 2, dice en la cátedra, ¿se acuerdan? En la silla, porque había unas sillas especiales en cada sinagoga de Moshe, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ellos no estaban haciendo la Torah, ellos no estaban haciendo las cosas según la bendita Torah. Ellos estaban haciendo las cosas según sus propias reformas, según sus takanot, sus mandamientos de hombre, según sus masim, sus precedentes. Entonces, Yahshua nos está advirtiendo desde ese tiempo, porque ellos hablan, pero no hacen Torah. Ellos hablan la Torah, pero no están haciendo la Torah, sino sus propios mandamientos. Ahora, vamos a Mateo 5, vamos para allá en Mateo 5. Es más, el Eterno nos está previniendo aquí, en lo que se llama el sermón del monte, por así decirlo, muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos, muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos. Entonces, en Mateo 5, 11, dice, en el verso 10, dice, Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia es la Torah, porque de ellos es el reino de los cielos, el mal jugo de Shamaín. Muy dichosos hoy cuando, por mi caso, os vituperen y os persigan y le hagan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, los Shamaín, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas también atalayaban y decían, no sigan mandamientos de hombres, sigan la bendita Torah. Ahora, tú y yo hemos estudiado mucho en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La Torah no está refiriéndose Yahweh y Ashwa a los mandamientos rabínicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante reconocerlo. Ahora, vamos al verso 33, en Mateo 5, verso 33. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Bueno, hay muy malas traducciones. La idea es esta. Dice, no perjurarás, sino cumplirás al adom tus juramentos. Entonces, la idea es, ¿por qué dice Yahshua aquí? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Cuando veamos entonces que fue dicho, habéis oído, habéis oído, esa es la Torah oral. La Torah oral, porque la Torah oral se oye. Entonces, no está hablando de Torah escrita. Por eso dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al adom tus juramentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense muy bien, porque vamos a entrar a profundidades. Verso 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el, porque es el trono del ojín, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Yarushalayim, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Bueno, entonces, a ver, ¿qué nos está diciendo Yahshua Mashiach? Él nos está diciendo que no, que cumplamos los juramentos, pero no se está refiriendo a guardar la Torah oral. Es decir, la Torah oral hizo muchas cosas y ahorita lo vamos a ver a profundidad. Recordemos, en Éxodo 3.15, el Eterno dice, yo soy el que soy, y ya vimos que es Haya, que quiere decir pasado, presente y futuro, que es infinito, y por eso su nombre es Yahweh. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los Takanot está prohibido decir el nombre, prohibido decir el nombre. Es un mandamiento rabínico, por eso nosotros subimos a internet, ¿cuál es el verdadero nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Eterno? Ahora, la situación es esta. Ellos dicen que si se pronuncia el nombre, no se tiene salvación. Y es al contrario, porque todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Entonces, ¿qué dicen los Takanot? Que si se pronuncia el nombre, no se tiene la salvación. Por eso ellos tienen un pavor terrible de pronunciar el nombre. Lo que voy a decir es verdad, no vengo aquí a decir mentiras. He hablado con muchos yodín que no guardan Torah y ellos tampoco mencionan el nombre, aunque no guardan Torah. Ellos dicen Hashem, nada más. ¿Por qué? No están guardando Torah. ¿Qué problema hay que lo pronunciaran? Pero ellos saben, a pesar de que están perdidos en pecado, porque no guardan Torah, no los estoy juzgando, simplemente estoy diciendo cómo veo sus vidas. Entonces, ellos dicen, no, es que si pronuncio el nombre, pierdo la salvación. Bueno, la situación no es así. Vamos a Jeremías, por favor, amados Zahim. Jeremías 5, vamos para allá, en el 5.21. Entonces, cuando recuerda, cuando diga, ya eso, oíste es que fue dicho, se está refiriendo a la Torah oral. ¿A qué Torah se está refiriendo? Oral. Oíste es que fue dicho, porque eso es oral. Si dijera, viste es que fue escrito, entonces sería Torah escrita. ¿Sí queda claro? Bueno, ahora, Jeremías 5, verso 21. Cuando lo tengan, me dicen un omen, por favor. Oída ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y es lo mismo que leímos en Isaías 6. Es lo mismo que está en Marcos 9.18, en Ezequiel 12.2. Entonces, el pueblo no entiende que debe pronunciar el nombre, no entiende que debe de pronunciar, o que debe de guardar nada más el Shabbat, más tacanot, sin mandamientos rabínicos. Vamos, por favor, al libro del Éxodo. Vamos para allá, Éxodo 23. Me voy a ir un poquito rapidito, porque queremos abarcar lo más que podamos. Entonces, ellos dicen, no, no tenemos que pronunciar el nombre del Eterno. Vamos a ver qué dice el Atanaj. Éxodo 23.13. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, men. Y todo lo que os he dicho, guardarlo. Y nombre de otros dioses, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Está refiriéndose a nombres de otros dioses, pero no de él. Yahweh quiere que sea recordado su nombre para siempre. Aleluya. Ahora, vamos, fíjense muy bien lo que acabamos de leer, por favor. Vamos a Devarín, Deuteronomio. Vamos a 6, al 6.13. 6.13 de Deuteronomio. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Yahshua cuando dijo, no vas a jurar por el Eterno, no vas a jurar por el cielo, no vas a jurar por la tierra? No sé si tengan Deuteronomio 6.13. Dice claramente en la Torá, a Yahweh tú elogín temerás y a él sólo servirás y por su nombre jurarás. ¿A qué se estaba refiriendo Yahshua? A los Takanot, no se estaba refiriendo a la Torá porque es la Torá viviente. ¿Cómo aquí dice que sí se puede jurar por su nombre, se puede pronunciar el nombre? ¿Y cómo es que en otras partes dice que no? No, pero Yahshua no está refiriendo a la Torá oral, a la Torá escrita, sino a la Torá oral cuando dice, oíste es que fue dicho. ¿De acuerdo? Deuteronomio 10, verso 20. Vamos para allá. Otra vez se vuelve a repetir. Deuteronomio 10, verso 20. Deuteronomio 10, verso 20. Cuando lo tengan, me dice un onomein. A Yahweh, perdón, tú elogín temerás y a él sólo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Aleluya? Entonces, ¿podemos jurar en el nombre de Yahweh? Sí, sí. Pero que el sí sea sí y el no, no. ¿De acuerdo? Primera de Reyes, vamos para allá, amados ajín. Primera de Reyes 2.23. Vamos para allá. Primera de Reyes 2.23. Yo les aconseguiría ir anotando las citas y si no, después revisas el video o el audio para que tú después me ayudes a ministrar otras almas. Hay mucha necesidad en esto, amados ajín. Hay mucha necesidad en esto. Primera de Reyes 2.23. Cuando lo tengan, me dicen un onomein. Y el rey Salomón juró por Yahweh. ¿Ya ven cómo sí? Diciendo, así me haga elogín y aún me añada. Ya lo expliqué que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Y el rey Salomón juró por Yahweh. Entonces, ¿se puede jurar por Yahweh? Sí, porque está en la Torah. Mas no falsamente. Mas no falsamente. Primera de Samuel. Vamos para Primera de Samuel, amados ajín. En el capítulo 20. Primera de Samuel 20, en el verso 3. Entonces, aquí vamos a ver Primera de Samuel 20, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un onomein. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa a este Jonathan para que no se entristezca. Y ciertamente, vive Yahweh y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Aquí está jurando por Yahweh. Cuando se dice vive Yahweh, se está jurando, se está mencionando el nombre. Y aquí lo está diciendo el rey David. ¿Ya recordamos la historia? ¿De acuerdo? Ahora vamos a Jeremías 12. Vamos para allá. Jeremías 12, verso 16. Jeremías 12, verso 16. Cuando tengan Jeremías 12, verso 16. Aleluya. De hecho, es una mitzvá. Es un mandamiento. Jurar por el nombre de Yahweh, pero en verdad. Por eso acostumbremos a decir verdad. Jeremías 12, 16. Cuando lo tengan, me dicen un onomein, por favor. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Yahweh. ¿Te das cuenta? Cuando se dice vive Yahweh, es un juramento en Yahweh. Vive Yahweh, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Val, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Este verso es de fuego. El verso 16 dice, Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Yahweh, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Val, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Entonces, sí les enseñaron a jurar por Val, pero no por Yahweh. Hay que jurar por Yahweh, pero en verdad, en verdad, totalmente en verdad. ¿De acuerdo? Aleluya. Amén. Ahora, vamos otra vez a Mateo. Vamos para allá, para que entonces se vaya armando mejor el tema. Vamos a Mateo 5, verso 33. Aquí lo que está diciendo, en el original hebreo de Mateo, es que no jures falsamente, no jures falsamente. Está diciendo Yahshua. Vamos a Mateo 5, verso 33. Cuando lo tengan, me dicen Onomé. Además, ¿habéis oído de qué Torah está hablando? Oral, que fue dicho a los antiguos. No perjurarás y no cumplirás a la don tus juramentos. Pero yo os digo, no jureis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono del Ojim y sigue hablándonos a don Yahshua Mashiach. Se está refiriendo a la Torah oral y se está refiriendo a que no hay que jurar falsamente, pero sí se puede jurar. ¿De acuerdo? O sea, lo que dice en sí es que no se puede jurar, ¿qué? Falsamente, pero sí se puede jurar. O sea, que el Eterno Yahshua está diciendo no a los falsos juramentos, no a los falsos juramentos. Repitan eso conmigo, no a los falsos juramentos. Eso es, Amada Kihila. Ahora, vamos a Levítico 19, verso 12, y vamos a ver que así es, así es. Porque si se jura falsamente por el nombre de Yahweh, entonces sí se tienen problemas, porque se profana el nombre del Todopoderoso. Cuando tengan Levítico 19, verso 12, me dicen un homen. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Lo voy a volver a repetir. Y no juraréis falsamente por mi nombre. No está diciendo que no se jure, sino que se jure falsamente. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Aleluya. Ahora, vamos a Deuteronomio, vamos para allá. 23, Deuteronomio 23. Que tu sí sea sí, para mí igual, y el no, no. Lo demás lo añade el demonio. Y a su nombre se le reprenda. Deuteronomio 23, verso 21. Entonces, el Eterno Yahshua no está diciendo, no jures, no hagas promesas, no hagas votos. Está diciendo que los hagamos, pero que los cumplamos, que seamos verdaderos. Es Deuteronomio 23, 21. ¿Lo tienen? Cuando haces voto a Yahweh, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh, tu Elohim, de ti, y sería pecado en ti. Entonces, hay que cumplir los juramentos. ¿De acuerdo? Y esto va con lo que tú acabas de escribir ahí, Levítico, la cita, Levítico 19, verso 12. Que juremos, pero en verdad, no jurar falsamente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí va la clave. Como ellos en aquel tiempo, en el tiempo de Yahshua, no mencionaban el nombre, como ahora, entonces ellos juraban y juran falsamente. Porque no usan el nombre. Y el pretexto es, no estoy usando el nombre. Entonces, puedo jurar falsamente. Puedo decir una promesa falsamente. Puedo hacer un voto falsamente. No estoy pronunciando el nombre. Y además estoy diciendo Hashem. Pero el Eterno ve la intención del corazón. Y dicen, vamos para allá en Deuteronomio 4, verso 2. Fíjense hasta dónde ha llegado, perdónenme la claridad, la perversidad para poder pecar. Y no hay licencia para pecar. No hay licencia. No sé si me di a entender entonces que como no usan el nombre, ni en este tiempo, ni en aquel tiempo de Nuestro Don Yahshua Masíaca, entonces decían, no uso el nombre. Entonces, puedo jurar falsamente. Porque no estoy usando el nombre. Pero eso es un engaño. Sí se entiende, ¿verdad? Deuteronomio 4, 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro rojín, que yo os ordené. O sea, no agregarle ni quitarle. ¿De acuerdo? Todo lo demás, dice Yahshua en Mateo 5. Vamos para allá. Vamos otra vez para recordar. En Mateo 5, verso 37. Es que todo lo demás lo añade el diablo. Hasatán, que es el padre de la mentira. Entonces, hay que hacer votos, sí. Promesas, sí. Hay que jurar, sí. Pero en verdad, en verdad. Cuidado con la cuestión de mencionar el nombre de Yahweh para algo falso. Mateo 5, 37. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más, o lo que es más, sí, de esto, de mal procede. O sea, lo añade Satanás. Entonces, Yahshua, como decía, le reprende. Entonces, si alguien dice, bueno, no voy a usar el nombre, pero puedo mentir. Está, está pecando. Entonces, Yahshua no está aboliendo los juramentos. Está aboliendo los falsos juramentos. Anoten eso. Yahshua no está aboliendo los juramentos, sino los falsos juramentos. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, la palabra Shehina, llegando a otro punto de los Takanot. La palabra Shehina nosotros la aprendimos también. No sabíamos muchas cosas, pero ahora lo correcto es decir la presencia del Eterno, la presencia de Yahweh. Ya decía yo que en toda la Torah no se encuentra la palabra Shehina. Shehina es una palabra cabalística. Entonces, ya la vamos a omitir. No hay ningún problema, no pasa nada, no hay que asustarse. Mejor, y si se nos llega a salir, bueno, porque nos acostumbramos ahí a decir, Abacadós, perdóname, tú sabes, yo no sabía, etcétera, estoy aprendiendo, omito esto. Lo que sí aparece en la Tanakh es la palabra Shakan. Shakan, que quiere decir permanecer, morar, permanecer, morar. Entonces, la nube cuando bajaba en el Mishkan, Shakan, permanecer, morar, la presencia del Eterno. Pero la palabra Shehina como tal, o Shekinah en idis, significa más bien una palabra cabalística y significa que es un atributo femenino de Yahweh. Y Yahweh no tiene atributos femeninos, él es varón de guerra. Entonces, yo pido una disculpa, sí, hay cosas que aprendimos, perdón, y se acabó. Ahora, si alguien quiere lapidarme, por mí no hay ningún problema. Bendito es el Abacadós. Sí, ahora, jurar falsamente, debido a que no se dice el nombre, es muy problemático. Y me fui otra vez sobre esto porque es importante. Entonces, no nos espantemos, no nos espantemos. Lo de las dos loces, no te espantes, no pasa nada. Si no las prendes, mejor, no pasa nada. Tienes la menorá, aleluya. Tienes a Yahshua. Y es que si no, entonces no queremos ser piedra de tropiezo para los nuevecitos que van a ir naciendo, porque van a nacer millones. Beshena, doyashua, hamashiach. Y no queremos ser piedra de tropiezo para ellos. Vamos a ver Mateo 23. Vamos para allá, otra vez, Mateo 23. Y bendito Yahweh que nos está dando la oportunidad de rectificar el camino. No hemos pecado, vamos. Por favor, no, también se vayan a golpear la cabeza contra la pared y decir, no, por favor, no pasa nada. Sí. Bueno, hebreos, bueno, perdón, Mateo, malo que ya sabiendo, en Juan 9, 41 dice, cuando erais ciegos no había pecado, pero bueno, porque veis, vuestro pecado permanece. ¿Sí recuerdan la cita? Anótenla, Juan 9, 41 y después la leen. Bien, entonces, en Mateo 23, en el verso 16, fíjense cómo dice aquí. Si tienen Mateo 23, verso 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura, jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos. Porque cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro. Ahí está hablando Yahshua de todos los mandamientos rabínicos. Entonces, en sí, en sí, cuando dice guía y ciegos, aquí en el original hebreo dice, perdón, en el original hebreo dice, sillas ciegas. Porque recordemos que el hebreo se perdió y después hubo malas traducciones del griego hacia el hebreo y muchas cosas sí se pudieron recopilar. Entonces, está diciendo, hay de vosotros sillas ciegas, o sea, los que se sientan en la silla para ministrar la Torah. Yo no quiero estar en esa lista, yo no quiero estar en esa lista, por eso rectificamos ciertas cosas y no pasa nada. No sé si me di a entender. Cuando dice en el 16, hay de vosotros guías ciegos, el original dice sillas ciegas, sillas ciegas. Se está refiriendo a los rabinos que ministraban en aquel tiempo, ahora es lo mismo o peor. En Mateo 23, verso 20 dice, pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces, el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está allí, allí. Ese es el original. Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. No lo que está sobre él nada más, sino por lo que está allí y eso es muy diferente. No sé si me di a entender. En pocas palabras decían, bueno, si se jura por esto, si se jura por el otro, no mencionamos el nombre. Entonces, era un quebrantamiento de mandamientos de la Torah. Ahora, por lo tanto, el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está en él, pero lo correcto es lo que está allí y lo que estaba allí era el arca de la alianza. Y entonces, para que quede más claro, dice el 16. Hay de vosotros ya ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué está diciendo Yahshua Hamashiach? Bendito es su nombre aquí. Ustedes son ciegos porque le hacen creer al pueblo que el oro es más que el templo. Hasta ese tiempo, hasta ese caso, hasta ese extremo llegó esto. Entonces, Yahshua Hamashiach no está aboliendo los votos, sino los falsos votos, lo que es contrario, digamos. Vamos a la carta de Santiago para entenderlo un poquito más. Aleluya. Vamos para la carta de Santiago, vamos para allá. En el 5.12. Entonces, aquí Santiago que está diciendo, juren como nos enseñó Yahshua, no juren como te enseñaron los rabinos. Eso es lo que está diciendo Santiago en el 5.12. Sí lo tienen, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, falsamente, falsamente, pero sí se puede jurar, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Yacob está diciendo, juren, pero como nos enseñó Yahshua Mashiach, diciendo la verdad siempre. ¿De acuerdo? Y mencionando el nombre del Todopoderoso. ¿Omen? Sí. A ver, vamos a rectificar Jeremías, vamos para allá. Jeremías 12, vamos para allá. Jeremías 12. En el verso 16, vamos otra vez para allá. Aleluya. ¿Omen? Hechos, perdón, Jeremías, perdónenme. Jeremías 12, 16. ¿Ya lo tienen? Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Yahweh, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por vale, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Fíjense nada más hasta dónde llega esto. Ahora, el error entonces de muchas cosas la encontramos en la traducción. Y también hubo traducciones al arameo. No, pero quiero decirles que en sí los mandamientos del Eterno, ya lo hemos explicado, no son gravosos. Lo que quiere el Eterno es que cumplamos la Torah, pero no poner más cargas. Eso dicen los shalajin, inspirados por el Ruajacodes. No poner más cargas al pueblo. Ahora, no también se vayan a sentir así ya con un sentimiento, ay, pronuncié la palabra Shehina y estuvo mal, etc. No pasa nada. El Eterno es bueno. Bueno, aprendemos, se acabó, no pasa. Lo que sí pasa, sí, es más bendición del Eterno por ser obedientes. ¿De acuerdo? ¿Omen? Bueno, ahora, decía yo que los cuatro primeros mandamientos, de los diez mandamientos de las dos tablas, los cuatro primeros hablan sobre el ojín mismo y los seis siguientes mandamientos, ya lo había explicado, hablan sobre cómo comportarnos, cómo comportarnos con el prójimo. Y entonces, así cumplimos la Torah. Porque si no cumpliéramos con el prójimo, ¿cómo podemos decir que guardamos Torah? El Eterno quiere que convivamos entre hermanos. El Eterno quiere que convivamos como hermanos, porque si no, no se puede cumplir la Torah. Quiere que estés en una quejilá, a pesar de que nos vemos a través de internet. Aleluya, amados Aguín Agayot, que estamos aquí todos reunidos. El Eterno quiere que vivamos. Si alguien dice, no, yo me voy de la congregación, lo vivo, la paso mejor, pues que el Eterno te bendiga y te guarde, lógico, pero vamos, yo habido eso. Pero no se pasa mejor. ¿Cómo vas a guardar la Torah si no tienes contacto con hermanos? ¿Dónde estaría, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? No se puede. Vamos a Mateo, amados Aguín, a Mateo 22. Vamos para allá. Mateo 22, en el verso 29. Y bueno, ciertamente el pueblo se desvió tanto, se desvió tanto y entonces fijaron sus ojos los líderes religiosos en el dinero. Eso ya está ministrando en la fiesta de Pesach, en el audio, perdón, de Pesach. ¿Tienen Mateo 22, 29? Entonces, respondiendo, Yahshua les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Elohim. A ver todos el 29. Amén. Ahora, el Eterno quiere, voy a hablar un poquito sobre los ojos, voy a hablar un poquito sobre los ojos. Vamos a Mateo 6, en el verso 22. Hay un dicho, porque eso no está en la Tanaj, que el ojo es la lámpara, perdón, el ojo es la ventana del alma. Lo que sí dice la Tanaj, que es la lámpara del cuerpo. Sí, entonces, ¿tienen Mateo 6, 22? Entonces, hay un dicho, a ver, véame tantito, hay un dicho que dice, los ojos son la ventana del alma. Sí, porque se ven ojos codiciosos, ojos lucuriosos, ojos perversos, ojos que están… O sea, cuando la gente está pensando algo malo, se transmite a través de los ojos, ¿o no? Tú ves cuando una persona está pensando algo mal, etcétera, cuidado con esa gente. Entonces, eso de que son la ventana del alma, sí, hay mucha razón, porque es la lámpara del cuerpo, pero mejor nos basamos en la bendita Tanaj. Y el verso 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborcerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim y a las riquezas. Este problema es el que privó en la época de Yahshua, este mismo problema es el que hay ahora. Es decir, los líderes religiosos están llenos de codicia, de avaricia, quieren fama, quieren fortuna, quieren reconocimiento, su egolatría, etcétera. Entonces, ¿por qué agregarle algo tan sagrado como es la Torah a mandamientos? Un hombre se erra, un hombre erra, un hombre no puede salvar a otro hombre, por eso decimos que Yahshua es Elohim y así es. Un hombre erra, somos hombres, no me refiero a que pequemos, estemos pecando, no, no, no. Cometemos mil errores cada día. Entonces, ¿por qué algo tan sagrado como es la Torah que vino del cielo a agregarle? Como si Elohim no hubiera hecho todo correctamente. No sé si me di a entender mejor. Sí, vamos a Proverbios. ¿Por qué agregarle algo tan hermoso como es la Torah? ¿Ya todo está? ¡Aleluya! Vamos para Proverbios, en el 15.30. Vamos para allá. En el 15.30. Aleluya. Vamos a hablar un poquito sobre los ojos. Proverbios 15.30. Cuando lo tengan me dicen un amén. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. A ver todos, amén. La luz de los ojos alegra el corazón. Vamos al 3.21 de Proverbios. 3.21 de Proverbios. Ahora, hago un paréntesis, véanme un tantito. Por eso le digo a los hermanos, no andes susmeando aquí y allá en Internet a ver qué te conviene. No, no, no. Tenemos la Torah. Tenemos la Torah. Entonces, hay que cuidar los ojos. Miren cómo dice aquí. Hijo mío, sí lo tiene 3.21 de Proverbios. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la Torah y el consejo. A ver todos, amén. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la Torah y el consejo. Eso, entonces, la persona empieza a buscar y empieza por ego, quiere ser más y entonces tropieza. Y lo hacen tropezar. No, no se menciona Yahweh. Ah, no se menciona Yahweh, no. Ah, bueno, estaba yo equivocado. Entonces, vamos, no se puede comparar el nombre bendito del Eterno con una palabra como la Shehina. No sé si me di a entender, porque con la palabra de Shehina no se salva nadie, pero con el nombre del Eterno, ¡aleluya! Sí. Ahora, Proverbios 6, adelantito, en Proverbios 6, verso, en el 16, ya lo hemos leído. Proverbios 6, 16, seis cosas aborrece Yahweh, aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, nada más nos vamos a quedar ahí. Entonces, se nota en los ojos, cuando la persona es orgullosa, es necia, es lujuriosa, trama algo, trama un robo, trama un asalto, trama algo perverso, o cuando la persona irradia luz, la lámpara, el ojo es la lámpara del cuerpo. ¡Aleluya! Ahora, vamos a Proverbios 7, verso 2. Entonces, si no desviamos los ojos de la Torah de Yahweh, estamos bien. Amén. Y lo que haya que corregir rápido, lo corregimos y se acabó. No hay ningún problema, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Lo que sí pasa es bendiciones. Proverbios 7, 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mitorá como la niña de tus ojos. A ver, todos amados, homen. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mitorá como la niña de tus ojos. Ahora vamos a Efesios, para allá vamos a la carta de los Efesios. A Efesios 6. Verso 6, 6, 6 de Efesios. Y ahorita les ministro, entonces, porque estoy ministrando, para la abundancia sobre los ojos. Cuando tengan Efesios 6, 6, me dicen un amén, por favor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, Yahshua de corazón, haciendo la voluntad de Elohim. Aleluya. Ahora, vamos a 1 de Juan, 1 de Yohanan, en el capítulo 2, y en el verso 16. Vamos para 1 de Juan 2, 16. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Aleluya. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del haba, sino del mundo. A ver, todos el 16. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del haba, sino del mundo. Ahora entendemos, vamos otra vez a Mateo 6, 22, amados Aguín. Mateo 6, verso 22, y entonces ahora vamos a entender por qué dijo Yahshua esto. Y qué bueno que anotaste todas las citas. Amén. Mateo 6, 22. Es que es tan importante cuidarse los ojos. Si los cuidamos en lo físico, etcétera, que unas gotas, que si te entra una basurita, rápido vas al oftalmólogo, etcétera, ¿cómo no cuidarlos espiritualmente? Dice Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Porque Yahshua estaba hablando sobre muchas cosas que los rabinos de ese tiempo estaban haciendo mal. Se refiere a que los religiosos del tiempo en que Yahshua estuvo en la tierra, sus ojos espirituales estaban cegados en todo lo que sea espiritual. Y se reflejaba que estaban enfermos del alma con su codicia al dinero. Con su codicia al dinero. Entonces, ellos se encontraban en tinieblas espirituales. Yahshua es la luz. Eran esclavos, porque dice Yahshua, despuéscito, que no se pueden servir a dos amos. Eran esclavos de su amo, el dinero, la avaricia, la codicia, su deseo de obtener más dinero. Era tan grande, era tan grande su deseo al dinero, que fallaban en el servicio a su verdadero amo, quien es Elohim. Fíjate muy bien lo que acabo de decir, anota nada más la idea si quieres. Eran esclavos de su amo, la avaricia. Su deseo de obtener tanto dinero o más dinero, era que fallaban en el servicio al verdadero amo del universo, que es Elohim. Por eso dice que nadie puede servir a los amos, ¿de acuerdo? Amaban las riquezas, amaban la prosperidad. Esto es muy importante, este temita así chiquito de los ojos, tiene que ver con los tacanot. O sea, tiene que ver con mandamientos de hombres, mandamientos de hombres, cada día más mandamientos de hombres. Vamos a segunda de Timoteo, amados sahim. Vamos para allá. Bendito es el abacadosh. Aleluya. Ahora, los que tienen sus velas, etcétera, sus cosas, hablen a la quejilá y se les va a dar una respuesta. Vamos a toponer, dices, bueno, pero me siento mal, me siento triste, estoy solo. Hay hermanos que no tienen quejilá, ¿qué hago? Quisiera hacer algo. Bueno, es un decir, es un decir. Prendelas, pero antes de Shabbat. Es un decir. Pero no es un ordenamiento de la Torah. Entonces, yo no sé, eso se tendrá que ir digiriendo poco a poco. ¿De acuerdo? Sí. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 3. Vamos para allá. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, fíjate muy bien, por eso la gente se está desviando. Empieza a oír un rabino judío ortodoxo, acaba negando a Yashua, a la persona. Acaba negando todo, pierde su salvación. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros como fueran sus propias concupiscencias. Y luego el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué estaba hablando esto Shaul? Porque él era judío y conocía todos los mandamientos rabínicos, porque él era fariseo de fariseos. No estaba diciendo que no guardaran la Torah, no estaba diciendo que no se circuncidaran, no estaba diciendo que no guardaran el Shabbat ni las fiestas. Estaba diciendo que si ya conocieron a Yashua, quien es la Torah, guardando la Torah completita, ¿por qué seguir fábulas que son Takanot, mandamientos rabínicos? ¿Omen? Ahora vamos al Evangelio, para que se entienda, para los nuevecitos. Besorá, el Brihadashah de Yohanan en el 5.39. 5.39. Entonces, vamos a hacerle caso a Yashua. ¿Sí? Juan 5.39, ¿lo tienen? Escurrilla las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Aleluya! ¿Y ya? Guardamos Torah. ¿Omen? Fíjense, voy a abrir mi corazón tantito. A veces yo pienso que los demás piensan como yo pienso. A ver, ¿cómo está eso? A ver, antes, hace mucho tiempo, hombres y mujeres danzaban juntos, ¿o no? No se oye. Pero yo pensé que lo hacían como si yo hubiera agarrado a cualquier otra persona, como yo pienso sin lujuria, sin problemas, no tengo problema con eso, etcétera, pero después dije, no, no, esto está mal, esto está mal, porque a lo mejor no piensan como yo. Y entonces se quitó, y por eso hay grupo de hombres y grupo de mujeres. Y ya por eso nos vamos a dar golpes de pecho, no, estuvimos re mal, estábamos condenados al infierno. No, cada quien con su pente. Pero hay ciertas cosas que se van a ir corrigiendo rápido, ¿de acuerdo? Porque el Eterno viene pronto. ¡Aleluya! Vamos a Hechos 17, 11. Entonces vamos a escudriñar las Escrituras, más todavía, y vienen unos temas bien hermosos, hermanos, preciosos. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11 de Hechos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y los de Berea, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, lean el 11, por favor. Ahora, no se espanten y se vayan a rasgar las vestiduras. No, por favor, no. Eso nos faltó a nosotros. Y yo lo reconozco, y yo lo reconozco. Mira, ¿qué es lo que pasó? A ver, no, pues, Casa de Judá tiene la verdad, decíamos. Ellos han llevado la Torah y los bendecimos. Yo desde el fondo de mi corazón bendigo a la amada Casa de Judá. ¡Aleluya! Y tú también. Pero vimos en algún libro, Shekinah, Presencia Divina, sí, Shekinah, sí. Pero no, no nos pusimos a escudriñar donde estaba esa palabra. ¿Sí me doy a entender? A ver, vaya, yo estoy siendo honesto y siento que al Eterno le agrada esto, al Eterno. Seamos honestos, no payasos. Y entonces, a ver, que nos ordenas esto, que nos ordenas el otro, que nos ordenas el esto. Bueno, mejor escudriñamos las Escrituras. Entonces, precisamente porque estamos escudriñando las Escrituras, vimos, eso no está en la Tanaj, fuera. Eso no está en la Tanaj, fuera. Eso no está en la Torah, fuera. Eso no está en la Torah, fuera. Se acabó. ¡Aleluya! Ahora, si hubiéramos nacido conociendo Torah perfecta, así, que Yahshua mismo nos hubiera enseñado, pues no hubiera error. ¿Sí me doy a entender? Pero entonces, vaya, pero no te vayas a rasgar las vestiduras. Así, aleluya, sí se entiende. ¿Amén? Entro a otro mandamiento rabínico, el purgatorio, la existencia del purgatorio. Según Roma, en el Concilio de Florencia, en el Concilio de Trento, actualmente en el Catecismo Católico, en el número 1031, dice, el purgatorio es necesario, nadie puede ir al cielo, sino antes purga su alma. Ahora, ¿en qué se basan ellos? El Catecismo Católico, estoy diciendo el Catecismo Católico, pero el Rabinato también acepta que hay purgatorio. ¿Sí? Ahora, vamos a Primera de Corintios, nos vamos a ir un poquito rápido por el tiempo. Pero yo creo que va a estar bien así. Primera de Corintios 3. Aleluya. Voy a ver. La Iglesia Católica Romana se basa, fíjense muy bien, por favor, no dije el judaísmo, dije la Iglesia Católica Romana. Se basa en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15, para decir, tiene que haber purgatorio. ¿Sí? No sé si lo tengan. Aleluya. 3.10. 3.10. Perdón, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Catorce. Si permaneciera la obra de alguno que se obedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, como si escapara del fuego. ¿Sí le pusieron la aclaración que dije ese día? No es así como por fuego, pues no se le entiende nada, sino como si escapara del fuego. ¿Sí? Entonces, dice la Iglesia Católica Romana, nadie puede ir al cielo, sino primero purga su alma. Y si es quemada su alma, entonces no puede ser salvo. Si el alma persevera, entonces puede llegar al cielo. Pero eso no existe. Eso no existe. Ahora, la misma idea parecida la tiene el judaísmo rabínico. Entonces, no queremos nosotros nada ni con Roma, ni con el judaísmo rabínico. Queremos todo con el eterno Yahshua. Las buenas obras son las mitzvot, llevar los mandamientos. A ver, las buenas obras son ¿qué? Las mitzvot, cumplir los mandamientos. Son el resultado de la salvación. Guardamos el Shabbat porque ya somos salvos. No guardamos el Shabbat para ser salvos. Recuerda la primera administración de los Takanot. Es que el hombre siempre ha tenido un ego de decir, no, no, ¿cómo me van a dar todo gratis? Algo me tiene que costar. Claro, hay cosas que sí en cuanto a los sacrificios y demás, un ayuno, etcétera, pero no para la salvación. Vamos a Romanos 4.5. Vamos a ir un poquito ligeritos. Vamos a Romanos 4.5. Vamos para allá. Romanos 4.5. Y entonces estamos viendo que el Papa está teniendo más acercamiento con la casa de Judá y están diciendo que son hermanos, que tienen un mismo Dios, un mismo sentir, porque hay cosas que son parecidas. Entonces, pero Yahshua no enseñó eso. 4.5, ¿lo tienen? Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A ver, todos el 5, por favor. Omey. Más el que no obra, sino que no obra, sino que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, primero es creer y después obedecemos. ¿Sí? Las buenas obras que son llevar a cabo los mandamientos de la Torah son el resultado de la salvación. Eso sí anótenlo, amado Sahín. Ahora vamos a la carta a los Efesios. ¿De acuerdo? Efesios 2, verso 8. Y aquí lo dice Shaul, Pablo, Shaul, claramente, que el Eterno preparó la Torah desde antes, para que anduviéramos en ella. ¿Sí? Vamos a Efesios 2, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de lojim, es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Yashu HaMashiach para buenas obras, las cuales el ojim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles buenas obras? La Torah. Él preparó la Torah de antemano. ¿De acuerdo? Repito, las buenas obras, que son los mandamientos, son el resultado de la salvación. ¿Sí? La fe que salva es rendirse a el ojim, no guardan takanot. La fe que salva es rendirse a el ojim. ¿Sí? Entonces nos rendimos a el ojim y nos salvamos. Pero no nos salvamos nosotros, es un decir. Nos salva Yashua. Romanos 10, verso 8. Romanos 10, verso 8. Aleluya. Cuando lo tengan, me dicen, ¿on omen? ¿Quién tiene Romanos 10, verso 8? Amén. Mas, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es si confesares con tu boca que Yashua es el Adón? Y crees en tu corazón que el ojim le levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Adón de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Shalom, los que anuncian buenas nuevas. Fíjense todo lo que está diciendo aquí Shaul. O sea, que se menciona el nombre, etcétera, etcétera. Más no, todos obedecieron el Evangelio, la Besorá. Pues Isaías dice, Adón, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Eso está en Isaías 53.1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del ojim. ¿De acuerdo? A ver, entonces, la salvación es, la fe que salva es rendirse al ojim. Los justificados en Yahshua, los justificados en Yahshua, no tenemos culpa ya. Son sin culpa, dice el Ataná, ante el ojim. Los justificados en Yahshua son sin culpa. Esas son buenas noticias. Besorá las nuevas, nuevas de Hatsalá. De salvación. No es porque te partas el alma guardando Takanot. No es así, no es así, no es así. Vamos a Efesios capítulo 1. Aleluya. Entonces, los justificados en Yahshua son sin culpa ante el ojim. Eso es algo que no tiene peso, no tiene medida, es infinito. Es un regalo. Es un regalo. A ver, los justificados en Yahshua son sin culpa. ¿Qué? ¿Acaso por guardar Takanot yo voy a ser salvo? ¿Cómo sería eso? Ni siquiera por guardar la Torah. Salvo, guardo la Torah porque soy salvo. Tú guardas la Torah porque eres salvo. Vamos, es que, a ver, analicemos esto. Uno que no es salvo, ¿cómo se va a deleitar en la Torah? Vamos a analizarlo con cuidado. Uno que no es salvo, ¿cómo se va a gozar en la Torah? No se goza, no se goza, encuentra el Shabbat desabrido. No, me voy, no puedo guardar el Shabbat, mi trabajo, etc. Porque no es salvo. Primero hay que ser salvo y después se guarda la Torah. ¡Aleluya! O sea, es que eso es así. ¿Quedó claro? Sí, amados. Efesios 1. Tú vas a leer en tu casa del verso 1 al verso 14. En el 13 dice que fuimos sellados con el Ruajacodis de la promesa para salvación. ¡Aleluya! En el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su rajem. ¿Sí? En el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos Kadoshim, sin mancha delante de él. ¡Aleluya! En el verso 11, en él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Sí, entonces, a ver, esta lectura de Efesios 1, 1 al 14, es que si estamos justificados en Yahshua, somos sin culpa. Ahora, alguien que se diga mesiano y guagalashon hará, cuidado, ese no es algo. Así de sencillo, porque es como matar al hermano. Entonces, veamos que también seamos realmente Kadoshim. El mérito viene sin merecerlo. El mérito de ser salvo viene sin merecerlo. ¿Sí? Anoten eso. Y con los Takanot, el mérito viene por merecerlo. Pero ¿qué ser humano puede hacer eso, hombre? El mérito viene sin merecerlo. O sea, el mérito de la salvación. No lo merecíamos, el Eterno nos dio la salvación. Sabemos que no tenemos que pecar, que tenemos que guardar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, no obtener malos pensamientos. ¡Aleluya! Bueno, eso ya lo hemos platicado mucho. Según los Takanot, el mérito viene por merecerlo. Lógico. O sea, yo tengo que hacer algo para que me cueste la salvación. Revisa el video 1 de los Takanot. ¿Sí? Ahora, vamos por favor a Marcos. Vamos a Marcos 2, 7. Todo esto ya está grabado, filmado. O al menos grabado en la página gozoypaz.mx y en jatora.org. Marcos 2, 7. Y entonces, una prueba de que Yahshua es elogín es que él perdona pecados. Es que a nadie dará su gloria, a nadie daré mi gloria, dice Yahweh. Vamos, y delegar en otra persona, a otra persona, a otro ser diferente a él, su esencia diferente, decirle, tú también puedes perdonar pecados. Sería papal eso. No sé si me doy a entender. Marcos 2, 7. ¿Por qué hablas este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino sólo el ojín? El único que puede perdonar pecados es el ojín, ni porque guardemos con exactitud muchas cosas de la Torah, podemos ser salvos, somos salvos y guardamos los mandamientos. Las personas que entran aquí hasta Kehila, o los amados haguín que están ya cimentados aquí y allá por internet, tuvieron que ser salvos primero y entonces ya guardan Torah. Es no creas que para guardar el Shabbat se salva uno, eso ya lo he ministrado desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años que nos empezamos a reunir aquí para estudiar la Torah. Y una persona que no es salva, ¿qué dije? Entonces llega y dice, no, como que no es mi lugar. Pues no, esto no es para mí, el Shabbat no es para mí, la circunción no es para mí, el guardar las fiestas no es para mí, ¿cómo se gozan danzando? Pero me voy de aquí, etcétera. No sé si me di a entender. Entonces, a ver, ahora, volviendo al purgatorio. La Iglesia Católica Romana, ya te dije en qué se basa. Y habló un poquito más sobre esto. Dicen, es necesario limpiar el alma, tanto el judaísmo rabínico y el catolicismo romano. Anótalo. Dicen, es necesario limpiar el alma. Es necesario limpiar el alma, pero no, no, no. Eso no dice la Tanaj. Vamos, por favor, a Hebreos 1.3 y ahí está la respuesta. Que no, que esto no, el purgatorio no existe. Y en todos los libros, lo que es el catolicismo romano, lo que es el catecismo, etcétera, etcétera, y todos los libros judíos, para que se entienda, etcétera, por ejemplo, en el Talbú de Babilonia, ahorita vamos a ver esas citas, dicen, la vida eterna es una recompensa meritoria. Eso sí quiero que lo anoten. Dicen, la vida eterna es una recompensa meritoria. No, no, es un regalo de Elohim. La vida eterna es una recompensa meritoria. No, que haya coronas y galardones es otra cosa, pero la salvación es gratis. Es un regalo de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Dicen, la vida eterna es una recompensa meritoria. No, entonces ya se fue pagado. Y el que pagó, dice la Tanaj, fue Yahshua. No a nosotros. O a nosotros nos colgaron del madero, a nosotros nos escupieron, etcétera, etcétera. La vida eterna es una recompensa meritoria. Vamos, al grano. ¿Derramamos toda nuestra sangre? ¿Cómo? No, no, no. La vida eterna es una recompensa meritoria, es un error. Hebreos 1, 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, su escabot y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenza todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diesta de la majestad en las alturas. ¿Sí queda claro? Él, Él, Yahshua. A ver, todos el 3, por favor. Amén. Ahora, ya hemos explicado mucho eso, de la majestad en las alturas, etcétera. Salmos 110, verso 1, etcétera. Ahora, vamos, por favor, a Romanos 6, 23. La palabra no se puede contradecir. 6, 23, esta cita ya se lo saben muchos de memoria. 6, 23. Cuando lo tengan, me dicen un amén. ¿Sí? ¿Lo tienen? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, de lo quien es vida eterna, en Yahshua, Mashiach, Adón, nuestro. A ver, todos, amén. Amén. Ahora, en Deuteronomio 4, 2, no vamos para allá. Dijimos, el que le quite le agrega. O sea, no le quitarás ni le añadirás a mi palabra. Y el Eterno ya había prometido que vendría Mashiach. Y por medio de él seríamos salvos. Y fuimos salvos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Gálatas, por favor, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas para allá. Gálatas, capítulo 1, y en el verso 8. Entonces, esto es para que no le creas ni al catolicismo, ni al judaísmo rabínico, así de claro. Sino a Yahshua, a Yahshua. Gálatas 1, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un homén. Mas si a unos otros, a un malag del cielo, os anunciara otro evangelio, otra vez ahora, diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Tremendo, ¿no? Por eso dicen en Apocalipsis, que el que le quite le agrega, cae bajo maldición. Ahora, en el Talmud de Babilonia, en Shabbat 152b y 153a, repito, en el Talmud de Babilonia, en Shabbat 152b y 153a, dice que son 11 meses de purificación hasta completar los 12 meses después de la muerte para una desintoxicación. Anótenlo. Entonces, Talmud de Babilonia, Shabbat 152b, 153a, dice que son 11 meses de purificación hasta completar los 12, después de la muerte para la desintoxicación. Eso es según las faltas cometidas. Hay otro tratado de ellos, como rabinos judíos. Taná, Dizbey, Taná, no Taná, T-A-N-A, deja un espacio, por favor, D de dedo, B grande, E, y Eliyahu, Taná, Dibéi, Eliyahu, 3-3. Ahí muchos opinan entonces que son 30 días, que son 60 días de purificación, que son 90 días, que son seis meses, que es un año. Ahora, atención a lo que voy a decir. El Rabino Akiva dijo que eran 12 meses y después les voy a hablar algo del Rabino Akiva, porque ellos lo consideran el sabio de los sabios, pero para mí sabio solamente es Yahweh, Yahshua. Yo sé que esto va a causar mucha polémica, pero vamos. ¿De acuerdo? Ahora, entonces en hebreo el purgatorio se dice Geinom, G de gato, U, E de Ernesto, I, N de nene, O, M de memo, Geinom, O, G, Gena, en idish, en idish, G, Gena, G, E, J, E, N, A. Ahora, el libro del Zohar, el libro del esplendor para ellos, porque para mí el libro del esplendor es la Torah, el libro del Zohar habla de ello, entonces por eso rezan una oración, el Kaddish, otros le llaman Kaddish, que es una oración de duelo, once meses, entonces, ¿qué diferencia hay entre el catolicismo romano? Cuando una persona muere y se está rezando el rosario, para que se salve, para que salga el alma del purgatorio, esto es serio hermanos, esto es muy serio, más serio de lo que, porque una persona que deja a Mashiach, cae en todo esto, una persona que deja a Yahshua, Hamashia, cae en todo esto, entonces el Kaddish se reza por once meses, después dicen, se purifica el alma y se eleva al cielo. Y con orgullo ellos dicen, o sea, los rabinos judíos dicen, nosotros recibimos siglos antes la revelación de que había purgatorio antes que los católicos, pues qué orgullo hay en ellos, o sea, eso no es verdad, eso no es verdad. En Hebreos 9, 27 dice, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sí? Entonces, amados, por favor, mantente en Yahshua, no mires para acá, no mires para allá, mantente en Yahshua, Hamashia. La salvación es una dádiva, no existe purgatorio. Si tú saliste del catolicismo y veniste a conocer a Yahshua, ¿qué tienes que asomar las narices en el judaísmo rabínico? ¿Dónde te van a enseñar el purgatorio, que es lo mismo que la católica romana? No, no es lo mismo, hay diferencias. Bueno, entonces, pero qué orgullo puede haber en ello, que haya diferencias, no existe el purgatorio. ¡Aleluya! Anoten la cita de Hebreos 9, 27. Ahora, hablando sobre la reencarnación, porque recuerda que ellos le dan enseñanzas. Mira, yo cuando fui a Israel, en el hotel, en uno de los hoteles donde nos hospedamos había una boda judía, no sé si les platiqué esto. Entonces, prepararon la jupa, etcétera, y yo veía cómo entraban los jovencitos con sus caireles, sus sombreros bien arregladitos, y yo quise llorar en ese momento. Lloré en el espíritu, porque dije, ¿cuánto muchachito he llevado a una religión? lejos de Yahshua, y cualquiera cuando ve eso se siente impresionado, dice, ¿es el pueblo de lojín? Sí, es el pueblo de lojín, somos el pueblo de lojín. Pero hay que hablar, porque ellos van a ser los rabinos del futuro, ¿qué van a enseñar? Pero ya viene Yahshua. Aleluya. Ahora, la reencarnación en el libro del Zohar, en el 186b, dice esto, la persona fracasa en su propósito, en este mundo. 186b del libro del Zohar, no lean ese libro, por favor, déjenme explicarles nada más algunas cositas. ¿Amén? Son inteligentes ustedes, muy inteligentes, pero hay hermanitos que pueden tropezar, a eso me refiero, no lean nada de eso, nada. Dice, si la persona fracasa en su propósito, en este mundo, entonces dice, Dios la arranca de raíz y la vuelve a plantar una y otra vez repetidamente. Eso no es así, ese es el libro del esplendor. Entonces, dicen, la persona fracasa en su propósito, en este mundo. Dios arranca, ellos dicen así, de raíz y la vuelve a plantar una y otra vez repetidamente. En el Zohar 11, porque tú haces saber que es muy grande, en el libro del Zohar, o para que se entienda, el 99b, nada más anoten esto, hay otros comentarios sobre esto, de la reencarnación. Entonces, estudien el audio o el video de por qué no a la cábala, de gozo y paz, por qué no a la cábala, por qué no los 72 nombres de Dios, porque son invocaciones de dioses, de ángeles caídos. Entonces, hablo claro, Rambam, Isaac Luria, Shem Tov, Gaón de Vilna, que este último no era jasídico, todos tomaban la cita de Job 33, 29. Vamos a ver qué dice Job 33, 29. Vamos para allá, por favor. Job 33, 29. Job 33, 29. Entonces, si te das cuenta, todos ellos, todos estos rabinos, se basaban en la cita de Job 33, 29. Vamos a ver qué dice. ¿Lo tienen? He aquí todas estas cosas hace Dios, dos y tres veces con el hombre. Lo leímos así para que se entienda. A ver, todos otra vez. El 29, Omen. Pero fíjate muy bien cómo dice el 28. El ojín redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Pero no tiene nada que ver. He aquí todas estas cosas hace el ojín, dos y tres veces con el hombre. Está hablando de exhortaciones. Ya está filmado el libro de Job. Entonces, a ver, lo que ellos dicen, bueno, no. Tiene que haber una purificación. Tiene que haber reencarnación. Tiene que haber esto. Todas esas son doctrinas de hombres y lo han enseñado como mandamientos del ojín, pero se está errado. Ahora, los filósofos griegos, por ejemplo, inclusive hasta filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Demócrates, que escribía otras cosas, Pitágoras, inclusive con el álgebra y demás. Ellos, todos ellos creían en la reencarnación. Los Illuminati creen en la reencarnación, con Voltaire, por ejemplo, Benjamín Franklin, Mark Twain, todos ellos han creído en la reencarnación. La nueva era, eso enseña la reencarnación. Eso es malo. Por eso es muy importante que estudien por qué no a la Cábala. Ahora, el Talmud cuenta que el sabio del siglo II, Shimon Bar, Yojai y su hijo, Eleazar, se ocultaron en una cueva debido a la persecución romana y ahí estuvieron durante 13 años escribiendo sin ninguna distracción día y noche el libro del Soar. Estuvieron ocultos. Este libro estuvo oculto por muchos siglos. Entonces, el Soar fue publicado y propagandado, por así decirlo, por Moshe de León en el siglo XIII. Y lo que dice en Soar 11.105b, dice, Dios proveerá otros espíritus. O sea, Dios proveerá otros espíritus para esas almas. No, todo eso está mal, todo eso está mal. Entonces, etcétera, 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 que llegan cantidad de información. Ahora, yo te dije hace un momento que recordaras el nombre de Rabí Akiva, ¿sí? De acuerdo. Quiero terminar, no importa que sean otros 10 minutos. Rabí Akiva Ben Yosef, él tuvo 24 mil discípulos. Él nombró Mesías a Barg Kochba. Tuvo un rotundo fracaso porque 580 mil judíos fueron muertos. Entonces, si Rabí Akiva, lo tienen como el sabio de los sabios, porque dice, en el Talmud dice que está citado como cabeza de todos los sabios. Él es el padre del judaísmo rabínico. Él vivió a finales del siglo I y a principios del siglo II. Y él es uno de los principales contribuyentes a la Mishnah y a los Midrashim halágicos. Entonces, Rabí Shimom Bar Lojai, a él se le atribuye, decía yo, en la redacción del Suar, es un texto fundamental de la Cábala judía. Y este Rabí Akiva, decía yo, nombró Mesías a Bar Kochba, fue nombrado. Y él se basaba, él se basaba en esta cita. Vamos a números, números 24, números 24, verso 17. Sí lo tienen, números 24, verso 17. Entonces, Rabí Akiva tuvo muchos discípulos, pero nombra Mesías, fíjense, nombra Mesías a Bar Kochba. Y se basaba en 24, 17 de números, lo veré, más no ahora, perdón, lo miraré, más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Zed. Entonces, Kochba significa hijo de la estrella en arameo y por eso Akiva lo nombró Mesías. Y a él lo tienen considerado como el sabio de los sabios o cabeza de todos los sabios. ¿Sí? Hijo de la estrella en arameo. Entonces, debido a esa rebelión que hicieron, 580 mil judíos fueron masacrados, 50 ciudades fortificadas fueron destruidas, 985 aldeas fueron arrasadas por el emperador Adriano. El emperador Adriano prohibió la Torah, mataron a estudiosos de la Torah, los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. Entonces, de Yahshua hablan mal y de Akiva hablan bien y de su falso Mesías, Kochba, hablan bien. Pero esto solamente es un ensayo de lo que viene, o fue un ensayo de lo que viene. Porque si alguien nombró Mesías, dijo Yahshua, yo vine en el nombre del Abba y no me creéis. Viene otro en su propio nombre y así recibiréis. ¿Lo dijo? Y fíjate aquí, por ejemplo, y eso sucedió en el siglo I, prácticamente a principios del siglo II. Entonces, por todo este engaño, 580 mil judíos fueron muertos. Ahora, viene un engaño. Entonces, viene el engaño peor cuando alguien… Ahí está el Mesías. Nosotros, que Yahshua es el Mesías. Todo es un engaño de Hasatán. Entonces, amados Sahim, podíamos seguirnos con muchas cosas de los Takanot. Lo único que sí les digo es, estudiemos Torah nada más, escudriñemos las Escrituras, guardemos bien el Shabbat. Gracias al Eterno, la administración del sábado en la tarde, para Shabbat, para entregarlo, ya hubo respuesta, recibí algunas llamadas. Los amados Sahim también recibieron llamadas, donde dijeron, Don Roe, qué bueno que usted ministró esto, porque yo estaba quebrantando el Shabbat, no lo estaba guardando bien, estaba preparando alimentos en Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, quiero concluir el tema de los Takanot. Hay muchas más cosas que después iremos viendo con lupa también. No a la reencarnación, no hay purgatorio, no hay purgatorio. No a los falsos juramentos, sí a los verdaderos juramentos en Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot. Que el Eterno les bendiga, amados Sahim, y si el Eterno nos permite, nos vemos en Erev Shabbat para seguir aprendiendo. No se pierdan estos temas del Shabbat. Vamos a entender por qué nueve meses de embarazo. Aleluya, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Ahim. Shalom. Leidra a todos.